¡Guau! ¡Caramelos en el asiento del inodoro! ¡Deliciosos! ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo caramelos en el excusado? ¡Eso es un grano! ¡Vamos a desecharlos todos! Tal vez pueda hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder. Voy a usar una botella de pegamento comestible. Solo vierto unas gotas en el asiento del inodoro. Y luego, esperemos. ¡Tengo un plan! ¿Mordió el anzuelo a la sirenita? ¡Oh, no! ¡Su lengua está pegada en el asiento del inodoro! ¡La tapa del asiento del inodoro está a punto de caerse! ¡No! ¡Ups! ¡Oh, cielo, es tu lengua! ¡Mi lengua todavía está aquí! ¡Te tengo, mamá! ¡Mira estas figuras de gatitos! ¡Son tan lindos! ¡Ahora vayan a nadar, gatitos! ¡Que lo disfruten! ¡Guau! ¡Se convirtieron en gatitos de verdad! ¡Quizás también los convierta en verdaderos monstruos! ¡Vayan! ¡Ten cuidado con lo que deseas! ¡Oh, no! ¡No me gusta esto! ¡Vuelve adentro! ¡Te voy a tirar abajo! ¡Oh, no! ¡El agua está salpicando por todas partes! ¡Se está desbordando! ¡Rey Tritón, por favor, ayúdame! ¡Sálvame! ¡Por favor, haga algo! ¡No se detendrá! ¡Oh, tengo una idea! ¡Usemos esta envoltura adhesiva! ¡Ahí está! ¡Todavía no he terminado! ¡Ahora vamos a bombearlo! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡El agua sigue subiendo! ¡Otra idea! ¡Llamemos a un amigo! ¡Es Super Mario! ¡Veamos! ¡Ya sé! ¡Necesitamos un destapacaños de inodoro! ¡Casi listo! ¡Ahora esperemos y veamos! ¡Está funcionando! ¡Voy a ponerme estos caramelos en los dedos! ¡Me los voy a comer todos! ¡No! ¡No lo hará, Sirenita! ¡Voy a aspirarlos a todos! ¡No más caramelos para ti! ¡A partir de ahora no se permiten caramelos! ¡Te estaré vigilando! ¡Mamá se está asegurando de que la Sirenita no coma dulces! ¡Nada de dulces! ¿Ese es tu caramelo? ¡Oh, jabón! ¡La Sirenita parece nerviosa! ¡Bien! ¡Nada sospechoso! ¡Aquí no hay caramelos! ¡Ella no encontró los caramelos que escondí dentro de este mini inodoro! ¡Y el jarabe de chocolate en el dispensador de jabón! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Qué jugada tan astuta, Sirenita! ¡La Sirenita va a pescar en el inodoro! ¡Parece que ha atrapado algo grande! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es Pikachu! ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Y tiene hambre! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes un pastel! ¡Aaah! ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¿Te comiste el plástico? ¡Pikachu parece feliz! ¡Esperen! ¿Pueden oír eso? ¡Alguien está llamando! ¡Deberíamos esconder a Pikachu! ¿Qué es ese ruido? Solo somos el inodoro y yo, mamá. Vete ahora. Voy a usar el inodoro. ¡Por fin! ¡Es el inodoro Pika! ¡Pikachu electrocutó a mamá! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Pika! ¡Pika, pika, pika, pika! ¡Pika mala! ¡Ven conmigo! ¡Me duele el estómago! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Asqueroso! ¡Oh, no! ¡Ella está peor! ¡Ya sé qué hacer! ¡Se está llevando a cabo una operación dentro del submarino! ¡Venga conmigo, rápido! ¿Eres médica, verdad? ¿Y a usted qué le importa? ¡A mí no! ¡Pero ayude a la sirenita! ¡De acuerdo! ¡Déjame ver! ¡No está mal! ¡Ahora revisemos! ¡No! ¡Bien, entonces! ¡Wow! ¡La voz de la sirenita es tan potente! ¡Les quitó los pantalones! ¡Creo que sé lo que está pasando aquí! ¡Tadá! ¿Un inodoro? ¡Ahora ven aquí! ¡Deja que el inodoro doctor revise qué te pasa! ¡Está tomando un tiempo! ¡Parece que ha terminado! ¡Ew! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un mini inodoro dentro del inodoro! ¡Aquí está tu medicina! ¡Wow! ¡Chispas de caramelo! ¡Y también hay una paleta! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahora se siente mejor! Gira la ruleta para obtener la cobertura misteriosa. ¡Es la bacteria verde! Espesa y con resistencia. Saquen sus paletas, niños, y sumérjanlas. Prueben el sabor del futuro. ¿Les gusta? ¡Y hay más! ¿Adivinen qué? ¡Es larga y viscosa! ¡Felicitaciones! ¡Lutería de serpiente! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Ya viene! ¡Vete! ¡Shoo! ¡Corre, Sharkboy! ¡Corre! ¡La serpiente se mueve rápido! ¡Envenenamiento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Es una mordedura de serpiente! ¡Parece venenosa! ¡Pero no te preocupes! ¡Saquemos el veneno! ¡Por favor, que salga todo bien! ¡Lo tenemos todo! ¡Ahora estás a salvo! ¡Pero para estar seguros, vamos a inyectarte con antibióticos de caballito de mar! ¡Oh no! ¡Tienes fiebre! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Te llevaremos al hospital! ¡Oh! ¡Tengo que harinar! ¡Rápido! ¿Eh? ¿Qué son estos? ¡Y no dolos esquividi! ¡Oh no! ¡El caracol está absorbiendo la voz de Tritón! ¡El inodoro esquividi está saliendo! ¡El hombre televisión se encargará de esto! ¡Él sabe qué hacer! ¡Sí! ¡Él está pensando! ¡El hombre televisión está tirando de cada inodoro uno por uno! ¡Está funcionando! ¡Los monstruos están prohibidos en los inodoros! ¡Gracias por tu ayuda, hombre televisión! ¡Guau! ¡Es Mami Sirena! ¡Ella lo hizo! ¿No es ella la mejor? ¡La Sirenita está sentada feliz en el trono de Inodoro! ¡Oh no! ¡Se cayó! ¡Y ahora está atorada! ¡Aquí está el Rey Tritón al rescate! ¡Ese inodoro es demasiado grande para ti! ¿Pero qué hago? ¡No hay problema! ¡Mi infalible tridente se encargará de ello! ¡Esto es un salvavidas! ¡No hay problema! ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Es lo que es! ¿Y qué has hecho? ¿Mmm? ¿Arrebatándoselo a un humano? ¡Muévete! ¡No necesitamos esto bajo el mar! ¡Pero los humanos sí! ¡Necesitamos un taburete para Inodoro! ¡Hurra! ¡Ahora sí que cabe! ¡Piedra, papel, tijeras, inodoro! ¡Sí, gané! Puedo comer algunos dulces del inodoro ¡Yo también quiero un poco! Bueno, veamos qué hay dentro de este mini inodoro ¡Guau! ¡Tesoros! ¡Guau! ¡Interesante! ¡También hay dinero! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Miren todo este desastre! ¿Y qué están esperando? ¡Límpienlo! La limpieza es aburrida Me pone muy triste ¡Alergia al polvo! Bueno, quizás debería convertir esta actividad en algo divertido Cortemos esta caja de cereal por la mitad Y después insertemos un palo de barbacoa de un lado a otro Vamos a cortar una tira de papel de color Y cortemos algunas rendijas verticales Girémoslo así Luego pongámoslo en su lugar Asegurémoslo con tapas de botellas de plástico en cada extremo ¿Pueden adivinar qué es esto? ¡Aspiradora de bricolage! ¡Es reciclada! ¡Vamos a probarla! ¡Guau! ¡Échenle un vistazo! ¡Limpia muy rápido! Ahora es su turno ¡Guau! ¡Buen trabajo, niños! ¡Algo interesante! Bueno, mira eso ¡Jugosos champiñones rojos! ¡Se ven sabrosos! ¡Listos para la recolección! ¡Conseguiré alguno! ¡Tengo uno! ¡Uh! ¡Estupendo! ¿Cómo estuvo? ¡Perfecto! Tritón se encogió Y se cayó por el inodoro ¡Se está cayendo por las tuberías! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Está muy oscuro aquí! ¿Qué es eso? ¡Me estoy asustando mucho ahora! Una criatura se acerca y agarra al ratón ¿Quién podría ser? Espera, me pareces familiar ¡Eres un pez scavenger! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Tengo algunas gomitas conmigo! ¿Te gustaría tener algunas? Brindis, hermano Las mejores gomitas de la historia ¡Oye! ¡Traje una cuerda para rescatarte! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Te voy a extrañar! ¡No te olvides de mí, ¿de acuerdo? ¡Mi único amigo se ha ido! ¡No olvidaré esta aventura! ¡Anímate! ¡No! Probemos este jarabe rojo ¡Bueno! ¡Oh! ¿Qué más da? ¡Necesito el inodoro! ¡Déjame entrar! Demasiado tarde. ¿Qué pasó? ¡Alguien está ahí! ¡Déjame pensar! ¡Puedes usar este cubo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ahora vete! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Ostras! ¡Delicioso! ¡Está cerrado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Deja de llorar! ¡Voy a ayudarte! ¡Usa este orinal dorado! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Es hora de tu medicamento! ¡Bueno! ¡Prepara tu brazo! ¡No! ¡Muy bien evitado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aún necesitas tu medicamento! ¡Prueba esta máquina de burbujas! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ve todos los trucos ingeniosos para padres de Dr. Pobre en nuestro nuevo video! ¡Bueno! ¡Vamos a hacerte tu chequeo de salud! ¡P-P-Pero hace tanto frío! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Ten! ¡Toma mi dinero! ¿Crees que puedes comprar mi silencio? ¡Ah! ¡Piensa! ¡Oh, sí! ¡Cree este genial giratorio! ¡Pruébalo! ¡Esto es genial! ¡Estén atentos a más trucos inteligentes para padres de Dr. Rico! ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Cepíllalos! ¡De ninguna manera! ¡Necesito un momento de iluminación! ¡Lo tengo! ¡Conoce al señor mala higiene dental! ¡Genial! ¡Cepíllale los dientes! ¡De acuerdo! ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¿Ves? ¡No fue tan difícil! ¡Ahora toma otro cepillo y pruébalo tú mismo! ¡Limpios! ¡Buen trabajo, doctor! ¡Intente atraparme! ¡Ven aquí! ¡Necesitas usar este dispositivo! ¡Te tengo! ¡Es hora de limpiar esos dientes sucios! ¡No, no! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira estos globos de fantasía que tengo para ti! ¡Es un cepillo de dientes! ¡Y una boca! ¡Y así es como cepillas! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Agradable! ¡Genial, ¿verdad? ¡Ahora puedes hacer lo mismo! ¡Con este aparato! ¡Sus dientes están limpios de nuevo! ¡Se siente mejor, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Deja de huir! ¡Una rata! ¡Cuidado! ¡Auch! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Déjame pensar! Voy a pedir prestado esto. ¡Oh, no! ¡Bien! Esta bolsita de té debe absorber la sangre. ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Me siento mejor! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Te hice un casco! ¡Pruébatelo! ¡Esto se ve genial! ¡Gracias, Doc! ¡Ire a jugar! ¿Patineta adentro? ¡No es una gran idea! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Te obsequio una paleta gigante! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Tengo estas gomitas de gelatina! ¡Protegerán tus rodillas! ¡Prueba la patineta de nuevo! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Buenos días, pequeño paciente! ¡El doctor te trae pastillas! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¿Y si me meto esto en la nariz? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Se atoró! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? ¡La pastilla está en mi nariz! ¡Oh, cielos! Aunque podría tener una idea. ¡Pimienta! ¡Achú! ¡Achú! ¿No? ¡Achú! ¡Sí! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Achú! ¡Al menos no te metiste nada en la nariz! ¡Bien! ¡Nadie está mirando! ¡Es hora de mis caramelos dorados! ¿Por qué no poner uno en un lugar seguro? ¡Oh! ¡Duele! ¿Qué? ¡Oh! ¡Deja de llorar! ¡Lo sacaré! ¡No va a doler! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Bien y suave! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Me siento mucho mejor! ¡Gracias, Doc! ¡Es hora de satisfacer tus necesidades de escondite! Pon tus caramelos en este juguete de nariz. Ahora puedes extraer todos los caramelos que quieras. ¡No! ¡No vas a llegar a mí! ¡Sólo quédate quieto! ¡Es solo una aguja! ¡De ninguna manera! ¡Me voy de aquí! ¿Eh? ¡Tome esto! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue malo! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Tú, mi amigo caracol! ¡Vienes conmigo! ¿Quieres acariciarlo? ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué manera tan ingeniosa de inyectar el medicamento! ¡Sigue mirando para ver el resto de nuestros increíbles trucos de Dr. Pobre para padres! ¡No dolerá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Necesito esconderme! ¡Oh! ¡No! ¡Mi dinero no! ¡Je, je, je! ¡Tenemos la aguja adentro! ¡Quieres jugar con él! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Juguemos! ¡Mira! ¡Veo algo ahí! ¡Qué manera tan ingeniosa de usar una aguja! ¡Ve todos los trucos para padres de Dr. Rico en nuestro video más reciente! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Oh, sí? ¡Ya no te reirás! ¡Cortemos estos bidones y llenémoslos con agua! ¡Y espuma! ¿De acuerdo? ¡Entra! ¡Oh! ¡Genial! Bueno, hagamos esto. ¡Frescos y limpios! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué desastre hizo este paciente rico! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Tengo una idea! ¡Usemos estos zapatos de limpieza virales! ¡Hora del refresco! ¡Verter, verter, verter! ¡Ahora, mentos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Entra aquí! ¡De acuerdo! ¡Una limpieza rápida y... ¡Tan limpios! ¡Y por supuesto, brillo para que se vean elegantes! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Shh! ¡Déjame ayudarte! ¡Este papel absorbente debe funcionar! ¡Estira la pierna! ¡Piu! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Vamos a arrancar estas cortinas! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Ponte de pie con mi ayuda! ¡Gracias! ¡Camina un poco! ¡Funciona como una muleta! ¡Sí! ¡Hora de la piñata! ¡Apunto y golpeo! ¡Oh! ¡Claro que es dinero! ¡Deslumbrante! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi brazo! ¡Quédate quieto! ¡Lo arreglaremos! ¡Oh! ¡Hizo un yeso! ¡Funciona! ¡Gracias! ¡Démonos la mano! ¡Oh! ¡Es hora de artes y manualidades! ¡Pero ahora sus manos están sucias! ¡Oh! ¿Qué debería hacer? ¡Perfecto! ¡Vamos a decorar su cara! ¿Eh? ¡Cómo te atreves! ¡Es hora de arreglar esto! ¡Tomemos una bandeja para cubitos de hielo y jabón de manos! ¿Te gustaría una estrella de mar? ¡Oh, sí! ¡Qué colorido! ¡Ahora quiero lavarme las manos! ¡Todas limpias! ¡Pero su cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Dame el jabón! ¡Chocolate! ¡Parece que lo tengo en todas mis manos! ¡Pero limpiarlas con estos documentos importantes! ¡Oh, no, 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 no! ¡Funciona bien! ¡Oh! ¡Hagamos algo especial en mi laboratorio! ¡Un poco de verde! ¡Y creo que lo tengo! ¡Oh! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Prueba mi espuma limpiadora especial! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Estoy todo limpio! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mami! ¡Tengo miedo! ¡Ey! ¿Qué pasó, cariño? ¡Monstruo debajo de mi cama! ¡Oh! Aquí hay una lámpara de noche de Huggy Wuggy para mantenerte a salvo. ¡Está bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Estoy sacudiendo su cama para asustarla! ¡Ah! ¿De nuevo? ¡Debajo de la cama! ¡Ya sé! ¿Eh? ¿Una escalera? ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¿Y qué hay de mí? ¡Mi diente de leche! ¡Lo estoy guardando para el hada de los dientes! ¡Buenas noches! ¡Jijiji! ¡Woohoo! ¡Shh! ¡El hada de los dientes está aquí! Voy a tomar su diente ahora. ¡Ups! ¡Casi la despierto! ¡Cuidadosamente ahora! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Lo reemplazaré con una moneda de oro! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ahora estoy rociando un poco de polvo de hada sobre ella! ¡Buenas noches, cariño! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Te voy a atar! ¡Ah! ¡Veamos el regalo del hada de los dientes! ¡Oh! 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 ¡Tanto oro! ¡Soy rica! ¡Vamos a cortar el pelo de esta Barbie! ¡Sí! ¡Esa es mía! ¡Démenla! ¡Oh! ¡No! ¡Nah! ¡Oh! ¡Estas dos! ¡Estoy harta! ¡Oh! ¡Ey! ¡Aquí tienen un juguete de peluquero para ustedes, chicas! ¡No más cortes de pelo de Barbie! ¡Oh! ¡Aquí hay plastilina para el cabello! ¡Y tijeras de juguete! ¡Ahora ustedes pueden cortar el pelo de plastilina! ¡Oh! ¡Rasurarlo todo! ¡Estoy cortando un poco de plastilina! ¡Poniéndolo dentro del muñeco! ¡Y mira! ¡Está creciendo! ¡Wow! ¡Estás recibiendo un nuevo peinado! Tengo una idea mejor. Le cortaré el pelo. ¡Aquí va! ¿Por qué estás cubierta de tierra, nena? ¡Oh! ¡Cámbiate a este vestido! ¡No! ¡No me gusta! Luego pon el vestido en la lavadora. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya sé! Cartón hecho a mano para que parezca un... ¡Monstruo! ¡Hora de cambio! Vamos a poner esto en el lavado. ¡No! ¡Yo lo pondré! ¡Y todas las demás prendas también! ¡Bup! ¡Bup! ¡Sí! ¡Está empezando! ¡Buen trabajo! ¡Estaba destinado a ser mayordomo! ¡Me encanta! ¡Espero que te gusten mis manos sucias! ¡En tu camisa blanca! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sólo tomaré este jabón y... ¡Oh, no! ¡El jabón rebota por toda la habitación! ¡Aterrizó en el baño! ¡Caramba! ¿Y ahora qué? ¿Cómo me deshago de esto? ¡Ni idea! ¡Ajá! ¡Aquí están sus juguetes viejos! Solo necesito esta pierna de bebé rota. ¡Increíble! Acabo de hacer unos moldes de ella. Ahora los estoy llenando con jabón líquido. ¡Listo! Dejemos que se endurezcan. ¿Jabones en forma de pierna? ¡Listos! ¡Te escoge! Hmm... ¿Este? ¡No! ¿Uno pegajoso? ¡No! ¡Este! ¡Me gusta este! ¡Déjame limpiarme! ¡Yo también me limpiaré y luciré jabonoso otra vez! ¡Oh, no! ¡Me saqué los dientes porque estaban sucios! ¡Lo cepillaré! ¡Tallar, tallar, tallar! ¡Tengo que cepillarme! ¡Tomaré la pasta de dientes! ¡Tiraré la capa y exprimiré la pasta de dientes! ¡Divertido! ¡Mami, mami! ¡Oh, qué! ¡Mira mi arte! ¡Es más, como un desastre! ¡Sí! ¡Oye, mira esto! ¡Un dispensador de pasta de dientes de Parca! ¡Solo pon el cepillo dentro! ¡Y sale la pasta de dientes! ¡Y aquí hay un temporizador espeluznante! ¡Prepárate! ¡Cepíllate! ¡Un poco de calidad a la hora del cepillado de mi nena y yo! ¡Impresionante! ¡Ataquen espagueti! ¡Oh, niños! ¡Cómete estos caracoles! ¡Con un tonedor! ¡No, mami! ¡Estos niños! ¡Ajá! Lo puse en un rollo de cartón para ponerlo en su sitio. Y pegué sus manos alrededor de los cubiertos. ¡Se está cayendo, mami! Estará bien. Mamá se está relajando con su... ...poción mágica. ¡Tengo sueño! ¡Ah! ¡Me caí en el baño! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ayúdame a salir, mami! ¡Ah! Déjame intentar levantarte. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está afuera! ¡Ah! Este asiento de inodoro es demasiado grande. Aquí hay uno más pequeño. ¡Y parece un monstruo! ¡Ven, cariño! ¡Guau! ¡Ruébalo! ¡No! ¡Aterrador! No, no lo es. Me sentaré. ¿Ves? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Feliz popó, entonces! ¡Mezcla de helado gótico! ¡Listo! ¡Ah! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vamos! ¡Se ha ido! ¡Vamos a divertirnos! ¡Estamos poniendo nuestras manos en la mezcla de helado! ¡Oh, cielos! ¡Esperen! ¡Atrapadas! ¡Oh, no! ¡Sí! Aquí hay un molde para paletas. Le estoy poniendo gusanos de goma negros. Después estoy vertiendo el resto de la mezcla de helado. ¡Rellénalo! ¡Mete los palos! ¡Listo! ¡Prueben esto! ¡Guau! Aquí está el tuyo. ¡Ah! ¡No! ¡Bueh! ¡Mmm! ¡Más para mí! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cuac, cuac! ¡Me encanta la hora del baño! ¡Pero está tan sucia! ¡Useré esta esponja monstruosa! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi patito de goma se rompió! ¡Lo rompiste! ¡Bueno! ¡Ya sé! ¡Tengo una cuchara y un marcador! ¡Tengo una cuchara y un marcador! ¡Ahora estoy dibujando una araña en la cuchara! ¡Solo estoy bajando la cuchara al agua! ¡La araña flotante está lista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Oye! ¡Estoy cubierta de... ¡Aaaaaaah! ¡No te preocupes! ¡Aaaaaaah! ¡Los chiles rojos picados están listos! ¡Voy a verter Capsub en mi hot dog! ¡Upsi! ¡Me exprimiste la Capsub! ¡Suficiente! Aquí hay un dispensador de Capsub. ¡Es como un vampiro cerdito! Estoy presionando la palanca. ¡Y sale Capsub! ¡Mmm! 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 ¡Para el toque final, chile! ¡No! ¡Mi hot dog! ¡Mis reglas! ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? Empujemos la palanca y veamos. ¡Aaaaaaah! ¡Estoy cubierta de Capsub! ¡Oh, cielos! Algunos emamens. Algunas leyes. Estoy llenando el inodoro con bocadillos. ¡Listo! Déjame esconderme. ¡Oye! ¡Bocadillos! ¡Me los voy a comer! ¡Detente! ¡Fiu! ¡No comer del inodoro! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un inodoro de juguete con chispas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Voy a tomar la última paleta! ¡La tengo! ¡Oye! ¡Gracias por la última paleta! ¡También la estoy cubriendo con chispas! ¡Deliciosa! ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Mírala! ¡Mmm! 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 Todavía se ven desagradables! ¡Sólo usaré este pulidor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las chispas están por todas partes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué dibujaste en tu cara con lápiz labial? ¡Yo estaba jugando! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sólo usaré este chocolate líquido! ¡Para hacer lápiz labial negro! ¡Siguiente! ¡Poner la tapa y agítalo, nena! ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mami! ¡Comió lápiz labial! ¡No! ¡Relájate! ¡Prueba este maquillaje! ¡Genial! ¡Me vendría bien un poco de rubor! ¡A mí también! ¡Sabroso! ¡Tú también comiste eso! ¡No es maquillaje! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Es caramelo! ¡Dulce! ¡Aquí está el hisopo! ¡Vamos a limpiar tus oídos ahora! ¡Bien! ¡Hace cosquillas! ¡Cielos! ¡Tanta cera de oídos! ¡Por supuesto! ¡Aquí están mis herramientas! ¡Estoy usando la cámara de mi teléfono para hacer zoom! ¡Y una herramienta para quitar la cera de los oídos! ¡Hola, queridos míos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Sí! ¡Voy a secar todo el rosa! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy toda blanca ahora! ¡Allí! ¡Listo! ¡Mira toda la basura de su oreja! ¡La estamos embotellando toda! ¡Y luego ponemos las botellas en los estantes! ¡Lo mejor de los residuos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡El pastel huele increíble! ¡Mmm! ¡Voy a distraerlo! ¡Tirando este coco! ¡Wow! ¿Qué fue ese ruido? ¿Alguien se cayó? ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Tengo el cuchillo! ¡Voy por ti, pastelito! ¡Solo es un coco! ¡Ah! ¡Detente! ¡Los cuchillos están afilados! ¡Pero! ¡Este cuchillo de juguete no lo es! ¡Ves! ¡Listo! ¡También es flexible! ¡Bien! ¡Ahora comamos! ¡Papi! ¡Atrápame! ¡Las esquinas de la mesa son tan afiladas! ¡Tengo estas pelotas de tenis negras! ¡Las he colocado en las esquinas afiladas de la mesa! ¡Corre todo lo que quieras ahora! ¡Espera! ¡La casa está llena de bordes afilados! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Envolví a mi nena en burbujas! ¡Wow! ¡Parece inquieta! ¡Buen trabajo a mí mismo! ¡Auch! ¡Me duele el pie! ¡Oh, mira! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Le voy a prestar mis sandalias! ¡Aquí tienes! ¡Póntelas! ¡Wow! ¡Cariño, estás bien! Ahora tengo piedritas en la frente. Y mis rodillas también están hinchadas. Entonces pongamos frescuritas. Esto no picará. ¡Oh! Y una cosa más. Estas almohadillas para los pies. Se pegan a tus plantas. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Ahora pruébalas! ¡Duele! ¡Oh, oh, oh! ¡Los míos me duelen! Por supuesto. Tenemos un par para papá también. Ten. ¡Eres la mejor! ¡Uf! ¡Un charco de slime! ¡Qué asco! Hagamos algo divertido. ¿Ves estos pop-its? Ahora pon tus pies sobre ellos. Luego, hacemos lo imposible. ¡Tadá! Sandalias pop-it que pueden o no funcionar. ¡Son lindas! ¡Me encantan! ¡Hula! ¡Oh! ¡Pegajoso! ¡Oh, oh! ¿Qué tiene de gracioso? Ten. ¿Para qué sirven? No es mi cumpleaños. ¡Oh! Ya veo a lo que te refieres. ¿Es esto lo que estabas pensando? ¡Lo tienes! ¡Sí! Sandalias extrañas de bricolage. ¡Mmm! Delicioso refresco de naranja. ¡Ups! ¡Me senté en tu botella de jugo! ¡Oh! ¿Pero por qué? ¡Ajá! Déjame ignorar tu pregunta y hacer algunas manualidades para ti. ¿A quién te recuerda el cabello azul? ¿A nadie? ¡Espera y verás! ¡Haggy Waggy! ¿No es lindo? ¿Mamida? ¡Guau! ¡Genial! Vaso, por favor. Aflojemos la tapa para que el refresco fluya. ¡Mi bebida favorita! ¡Mmm! El refresco con sabor a Hagi. ¡El mejor! De acuerdo. Vamos a montar la tienda. Oye, papá. Mira. Mi chaleco tiene un agujero. No hay problema. Mi chicle se encargará de eso. ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Eh? ¿Qué? Ahora tengo que pensar en algo. ¡Oh! Vamos a hacer algo creativo. ¡Perfecto! Cortémoslos con precisión como donas. Y usemos una cintilla de nylon para unirlas. Firmemente. Bloqueadas en su lugar. Sigue adelante hasta que se vean así. ¡Guau! ¡Un traje de baño! Sí. No es un chaleco salvavidas. Así que no intentes esto en casa. ¿De acuerdo? ¡Oh, no! Mi cara está toda roja. ¡Arde! ¡Papá! ¡Ayúdame! Ya que estamos al aire libre, hay una planta que conozco que puede tratar las quemaduras solares. Vamos a conseguir un poco. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a usarlas en mí? ¡Lo siento! Déjame en paz, monstruo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¿Oh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya sé qué hacer. Vamos a cortar esta bola apretable y luego transferimos toda el agua con las esferas en una bolsa resellable. Ahora las trituramos todas para gelificarlas. Calmará tus quemaduras solares. Aquí tienes. Vamos a darle un buen uso a tu juguete. Ok, probémoslo. ¡Genial! ¡Guau! ¡No voy a cortarte de nuevo! Está bien. Solo pídeme ayuda la próxima vez. ¡La mejor fruta de verano! Es muy refrescante. Aquí tienes. Te reto a usar este tenedor. ¡Ah! ¡No! Desafío esta sandía en su lugar. ¡Deliciosa! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Se la terminaste toda? Sí. Se terminó. ¡Oh! ¡Me ganaste! Voy a usar esta herramienta de frutas dos en uno. Ahora vamos a empezar. Mira. Cubos de sandía. Hay trozos pequeños. ¿Quieres un sabor y textura extraños? Rociemos caramelos sobre la sandía. Luego sumérgela en mini bolitas de dulce. ¡Guau! ¡Otro desafío! Paletas de frutas de verano extrañas. Vamos a probarlas. No es tan mal. ¡Ah! ¿Cómo usaré mi piscina ahora? Oh, me olvidé de revisarla. Oh, pero puedo usar este chicle masticado para parchar el agujero. ¿Crees que va a funcionar? Ahora vamos a inflarla. Está tardando tanto. Oh, ¿y ahora qué? Mira eso. ¿Te imaginas lo que voy a construir? Adivina bien. ¡Tadá! Piscina de bricolage. ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Oye! Es verano, mamá. Ven y únete a mí. ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Un unicornio arcoiris! ¡Me encanta! Oye, ¿cómo vas a quitarlo ahora? ¡Ajá! Usemos cinta adhesiva de doble cara. ¡Funcionó! Pero esta es mi infancia, mamá. Ahora estoy triste. Oh, ya sé. Déjame hacer algo que no debería hacerse en la vida real. ¿Quemaduras de sol? ¡Esto está mal, mamá! ¿En serio? ¿Cuál es tu trauma infantil, mamá? Lo siento, niña. Solo es un simulacro. Oh, llevemos esto a un nuevo nivel de locura. ¡Shh! ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Esperemos. ¡Despierta! ¡Mírate! ¡Qué es tan gracioso! ¡Oh, no! ¿Qué les pasa? Están profundamente dormidos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Mami! ¿Qué? ¡Mira ya! Tengo mucho miedo. ¿Lata de refresco vacía? Tal vez pueda hacer algo con esto. Pongo un dibujo de su personaje favorito contra la lata. Y hago agujeros a través de él. ¡Tadá! ¡Tadá! Ahora necesitamos mini luces LED para ponerlas dentro. Échale un vistazo. ¡Una lámpara de noche! ¡Guau! ¡Genial! ¡Auyenta los malos espíritus! ¡Guau! ¡Efectivo! ¡Sí! Pobre chico. Jugando con su amigo imaginario de nuevo. ¡Oh, no! Cosas asquerosas. ¿Y vas a entrar sin más? ¡Mira lo desastrosa que está nuestra alfombra ahora! Fue culpa mía. En lugar de enojarme, ¿por qué no hago algo al respecto? ¿Tienes idea de lo que estoy tramando? Yo tampoco. Pero... Vamos a llenar estas botas con jabón espumoso y brillo. ¡Guau! ¡Mira lo bonitas que están! ¡Está listo! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Pero por qué? Mira esto. ¡Guau! ¡Jabonoso! Pruébalas. ¿Ves? Limpia tus pies en poco tiempo. Ahora aquí hay una toalla para secarlos. ¡Perfecto! ¡Eres la mejor mamá! ¡Vamos a hacer una broma! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡La silla está rota! ¡Mmm! ¿Qué hago? ¡Ajá! Usemos esta carretilla. Echamos una toalla de playa. Hagámoslo cómodo. ¡Piu! ¡Ahora esperemos por algo de drama. ¡Guau! ¿Oh? ¿Drama? De acuerdo. Estoy muy triste ahora. ¡Oh, no! Así comienza el drama. ¿Qué tal una aventura? Y el viaje de los fideos de piscina ha llegado a su fin. ¡Ahora toma asiento! ¡Sí! ¡Genial, papá! ¡Mi hot dog! ¡Ups! ¡Mira lo que has hecho! ¡Dame eso! ¿Por qué lo hiciste? Las voces me dijeron que lo hiciera. ¡Pobre niña! Vamos a arreglar esto. ¿Qué tal un protector solar en forma sólida? Vierto un poco en un molde de hielo. Sí, necesito mucho protector solar. Lo congelo. Vamos a revisar. ¡Mira! Ahora está duro. Prueba esto. ¡Guau! ¡Bloqueador solar! ¡Oh, es genial! Y estoy protegida. ¿Por qué está este hielo blanco? Lo usaré de todos modos. ¡No puedo esperar! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! Tengo sueño. ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! Oye, no puedes dormir ahí. Vamos ahora. Nah, estoy cansada. Hmm, pensé en algo. Usemos esta piscina inflable como cama. Arrojo algunas almohadas dentro. Entonces, ¡tadá! Cama de piscina de bricolage. ¡Guau! Perfecto para la noche. ¿Lo ven? Ya está oscuro. Buenas noches. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Shh! ¡Shh! No la despiertes. Desayuno en la cama de la piscina. Ven, levántate ahora. ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Perfecta para el clima! ¡Mmm, deliciosa! Yo también quiero. Voy a conseguir una. ¿Y? ¿Esa es la última? ¿Cómo te atreves a comer la paleta helada de la niña? Mira, ella está tan roja y enojada. ¡Ah! Hagamos algo al respecto. Llama a un adulto para que haga una hendidura en la caja de jugo. No lo haga solo, ¿de acuerdo? Deslicemos dentro un palito de paleta y congelemoslo. Ahí lo tenemos. ¡Uf! ¡Dámelo! ¡Aquí está tu paleta de hielo! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Genial! ¡Está demasiado brillante! ¡Me duelen los ojos! ¡Le falta algo! ¿Por qué no le doy mi gorra? ¡Ten! ¿Qué te parece? ¡Mejor! ¡Seguro! En realidad, no. Está arruinando mi peinado, papá. ¿Ves? No me gusta. ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Mi gorra de béisbol favorita! Ahora tienes que lavar esto. ¿Por qué yo? Ah, sostén esto. Vamos a destruir una gorra perfectamente buena. ¡Tadá! No necesitamos eso. Todo lo que necesitamos es esto. Una visera para el sol. ¡Yupi! Así está mejor. ¿Qué tal un poco de algodón de azúcar? Mamá hizo un gran trabajo. ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Ups! ¿Estás bien? Mis burbujas se han acabado. No hay problema. Podemos hacer una solución de burbujas. Simplemente mezclemos glicerina y jabón. Y vas a necesitar un adulto para hacer el siguiente paso porque este cortador está afilado. Quitemos la parte superior, insertemos algunos copotes y sujetemos un ventilador práctico. Ahora, vamos a ponerlo a prueba. ¡Guau! Esto es divertido. ¡Ajá! También podemos usar hilo y palitos de helado. ¡Observa! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Juguemos! Llegó el verano. Las gafas puestas. Ah, bebidas frías. ¡Oh, no! ¿Qué te pasó? ¿Quemaduras solares y piel seca? ¡Ew! ¡Escamas de piel! Yo me encargaré de eso. Usemos este rodillo de pelusa. Hagámoslo rodar muy suavemente. Y usa gel de aloe vera para calmar las quemaduras solares y la piel seca. ¡Sí! ¡Se siente mejor! ¡Gracias, mamá! ¡Cariño, muerte! Tengo una solución probada y comprobada. Déjame aplicar un poco en tu cara. ¡Calmante! ¡Guau! ¡Funcionó! Protege tu piel esta temporada de verano. ¿Tú tienes también una foto familiar como esta? ¡Un momento! ¡Vamos a retocarla a la antigua! ¡Ese soy yo! ¡Oye, cariño! ¡Cuidas a las niñas, ¿de acuerdo? ¡Oh, no! ¡Mamá se fue! Y es el padrastro quien las estará cuidando. ¿Saben cómo? ¡Pero por supuesto! ¡Pegándolas con cinta a la pared! ¡Fácil, ¿cierto? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Miren allá! ¡La caja misteriosa se está moviendo! ¡Guau! ¡Es su papá! ¡Y estoy aquí para salvar más a las dos! ¡Usaré este cortador de pizza! ¡Un corte y listo! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Y quieren que cuides al padrastro también! ¡Bienvenidos a Trucos de Padres! ¡Papá versus padrastro! ¡Oh, no! ¡Hay un erizo suelto! ¡Qué lindo! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Ups! ¡Una púa de erizo! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Padrastro, ayúdame! ¿Qué debemos hacer? ¡Fácil! ¡Déjamelo a mí! ¡Marcaremos el lugar! ¿Lista? ¡No va a doler! ¡Oh, no! ¡La puerta se está cayendo! ¿Qué? ¡Es papá súper brillante! ¡Déjame ver! ¡Tengo una solución especial! Solo tenemos que aplicar un poco de esta sustancia pegajosa alrededor del área afectada. ¡Soplamos para que se seque rápidamente! Y cuando esté seco, lo retiramos con cuidado. ¡Y ya no está! ¡Venganza! ¡Voya! ¿Pisar al erizo? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Duele! ¡No puedo caminar! ¡Son demasiadas! ¡Ahora el padrastro sabe lo mucho que lastiman las púas de erizo! ¡Mira! ¡Qué pies tan sucios! ¡Oh, no! ¡Está saltando en el sofá! ¡Ups! ¡El padrastro ya vio el desastre! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Adivinas? ¡Así que te gusta jugar con tierra! ¡Te voy a plantar en una maceta! ¡Toma! ¡Sostén esta planta! ¡Oh, no! Pero papá está aquí para el rescate. Y tiene un par de botas. ¡Toma mi mano y ponte las botas! Esta es una forma divertida de lavar tus pies sucios. Necesitamos mucha soda y algunos amigos blanditos. ¡Y mentos! ¡Mueve tus pies mientras esperas! ¡Gracias, papá! Mientras tanto, el padrastro está ocupado viendo televisión. ¡Hagamos una broma! ¡Buena idea! ¡Agáchate! ¡Vamos a quitarle su bota a vaso! ¡Ahora cámbiala por tu bota! ¡Oh, no! ¡El padrastro la está bebiendo! ¡Este refresco sabe terrible! ¡Qué buena broma! ¡Feliz cumpleaños! ¿Terminaste de apagar las velas? ¡Entonces ya no necesitamos el pastel! ¡Oh! ¡Ahora la niña cumpleañera está triste! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Mil veces mejor que el pastel! ¡Guau! ¡Una patineta! ¡Pero espera! ¡Antes tengo que estrenarla! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡El padrastro está usando la patineta como si fuera su cumpleaños! ¡Oh no! ¡Alerta de accidente! ¡Guau! ¡El padrastro cayó sobre los regalos! ¿Estarán bien? ¡Bueno! ¡Vamos a revisarlos! ¿Tú cómo estás, padrastro? ¡Genial! ¡Oh! ¡Mi teléfono está sonando! ¡Hola, cariño! ¿Me extrañas? ¡Qué feo cumpleaños! ¿Qué es eso? ¡Oh, mira! ¡Papá está aquí! ¿Por qué tan triste? ¡Barbie perdió sus piernas en un accidente! ¿Hay algo que podamos hacer? Apuesto a que papá tendrá una brillante idea. Colócal a Barbie sin piernas en un tazón con arena, algunas piedritas y silicona caliente. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Guau! Barbie acaba de convertirse en una criatura mítica. ¡Una Barbie centauri! ¡Qué mágico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jelly beans de colores! ¡Qué manera de comerlos! ¡Ups! ¿Qué pasa? ¡Uno se fue por el estómago! ¿Qué es eso? ¿Te estás atragantando? ¡Apresúrate! ¡Necesita tu ayuda, padrastro! ¡Siempre estoy aquí para ayudar! ¿Sosteniendo la boca abajo? ¡Y también sacudiéndola! ¡Esto funcionará! ¡Su reloj está en alerta roja! ¡Está enviando una señal de auxilio! ¡Apúrate, papá! ¡Haz algo! ¡Detente! ¡En caso de atragantamiento, esto es lo que hay que hacer! ¡A esto se le llama maniobra de Heimlich! ¡Mira! ¡Ya salió el Jelly Bean! ¡Pero cayó en la boca del padrastro! ¡Ahora estás a salvo! ¡Hey, chicos! ¡Miren! ¡El padrastro se está atragantando! ¡Ayúdenlo rápido! ¡Hagan la maniobra de Heimlich! ¿Vieron eso? ¡Funcionó! ¡El padrastro no puede creerlo! ¡Me salvaste! ¡Eres un genio! ¡Estoy tan conmovido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Helado de fresa con un cono de azúcar! ¡Alguien viene! ¡Oh! ¡Es el padrastro! ¿Qué? ¿A dónde se fue con tu helado? ¡Oh! ¡Pobre de ti! ¡Gracias por el helado! ¡Qué rico helado! ¡Alguien está en los arbustos! ¡Es papá soldado! ¡Y tiene una deliciosa receta! Nutella, Oreo, leche condensada y chispas de colores. ¡Guau! ¿Qué será eso? ¿Y una colita? ¡Mira! ¡Es un pez! ¡Un dulce bocadillo nadando! ¡Yupi! ¡Qué bonito pez! ¡Y delicioso! Este tipo luce familiar. ¿Lo conoces, papá? ¿Eh? No, pero lo conoceremos. ¡Veamos! Este cono va en su cabeza. ¡Oh, oh! ¡Se dio cuenta! ¡Y cree que lo hizo el padrastro! ¡Yo no! ¡Siente mi poder! El hombre del helado, he oído que es un tipo rudo. Aunque parece dulce y abrazable, busca justicia. Y la justicia, se sirve fría. Padrastro caído. ¡Disfruta de tu helado! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Una torre de guisantes verdes! ¿A qué juegas? ¡Oh! Ya veo. ¡Bolos! ¡Chusa! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Este trofeo es mío! ¿Esa planta se acaba de mover? ¡Mira! ¡Es papá! ¡Qué buen camuflaje! Y está listo para algo divertido. ¡Sí! Ahora papá va por las latas. Y mira lo que tiene. ¡Un hilo! Ha atado las latas. ¿Y qué es eso? Va a rellenar las latas con piedritas. Las está apilando. ¿Listo? ¡Es el turno del campeón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora es mi turno! ¡Ups! ¡Falló! Pero aún así, papá tiene un plan. ¡Chusa! ¡Sí! ¡Gané! ¡El trofeo es mío! ¡Se suponía que eras mi bola de la suerte! ¡Me fallaste! La pelota rebota en las paredes. ¡Aquí va! ¡Oh, no! La pelota golpeó al padrastro. Bueno, no fue culpa suya, chicos. ¡Ahora es un campeón dormido! ¡Aquí tienes tu trofeo! ¡Guau! ¡Cuánta velocidad! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Un efecto dominó de eventos catastróficos! ¡Mi bello rostro! ¡Está todo mojado! ¡Pero fue un accidente! ¡Pagarás por esto! ¡Espera! ¡Pero su bicicleta está rota! ¡Lo sé! ¡La repararé! ¡Aquí tienes! ¡Una llanta de metal! ¡Será suficiente! ¡Qué moderna! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡No otro accidente! ¡Parece que esta vez está gravemente herida! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡La rodilla raspada lo dice todo! ¡Parece que duele! ¡Pero tengo una idea! ¡Yo también tengo una herida en la pierna! ¡Así que te voy a prestar mi tirita personal! ¡Esto también te ayudará! ¡Toma! ¡Úsala! ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Oh! ¡Es Batman! ¡Pero por qué! ¿Estás bien? ¡Es papá Batman! ¡Es un superhéroe disfrazado! ¡Y también tiene ideas divertidas para tratar una herida! ¡Un desinfectante! ¡Para prevenir la propagación de gérmenes y tiritas divertidas! ¿Pero adónde se fue? ¡Oh, mira! ¡También arregló tu bicicleta! ¡Gracias, papá! ¡Ayuda! ¡Aquí tienes un chupete para mantenerte tranquilo! ¡Pasen un buen día! ¡Escuchen mi última composición! ¡Oh, sí! ¡Pequísima! ¡Padrastro, necesito ayuda! ¡Para! ¿Puedes sacarme este lego de la nariz? ¡No puedo quitarmelo! ¡Por favor! ¡Es fácil, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Que sean dos! ¡Cuanto más mejor, ¿verdad? ¡Está bien, niña! ¡Nos vemos! ¡Supongo que tendrás que hacerlo tú misma! ¡O tal vez vendrá la ayuda! ¡Papá hace su entrada triunfal! ¡Ahora pídele ayuda! ¡Fácil! ¡Mira, tengo un amigo aquí que nos va a ayudar! ¡Mira su cola! ¡Tal vez las cosquillas ayuden! ¡Veamos si funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Funcionó! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Y también puedo respirar! ¡Gracias, papá! ¡Oh, oh! ¿A dónde va el señor zorrillo? ¡Se está escapando! ¡Eh! ¡Oye! ¡Vete! ¡Ten cuidado! ¡Ugh! ¡Apesta! ¡Y piso un lego lleno de mocos! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!